La boda macabra. Bienvenidos al ático del horror, soy Erika Garatachía y hoy les voy a hablar de la boda macabra. Cuentan que hace algunas décadas en Chihuahua, México, había una joven llamada Mónica, quien era hija de una de las familias más prestigiosas del lugar y quien estaba próxima a casarse con un joven llamado Joel, quien también era hijo de una de las familias más adineradas. El día de la boda todo estaba listo, ambas familias estaban muy felices, la misa fue muy emotiva y fue oficiada en la catedral del lugar. Y al terminar todo se fueron a casa de Mónica para continuar con el festejo, en donde los invitados esperaban ansiosos a que salieran los novios, quienes ya habían demorado demasiado en salir. Por lo que la madre de Mónica, junto a la de Joel, decidieron entrar a la casa para ver qué sucedía, pero al subir las escaleras, toda la felicidad que sentían se convirtió en terror. En el suelo del primer piso encontraron una pierna, por lo que las mujeres gritaron aterradas, con lo que de inmediato llegaron sus esposos. Temiendo lo peor se dirigieron al cuarto de Mónica, encontrando en el camino otras partes y al abrir la puerta de su habitación, en la cama estaba la cabeza. Aún no terminaban de reaccionar cuando desde el jardín se escucharon los gritos de algunos invitados, quienes habían encontrado a Joel en un árbol, y además le faltaban las manos. De inmediato la familia llamó a la policía, y aunque estos interrogaron a los más de 500 invitados, tal parece que nadie vio nada. Una semana más tarde, la familia hizo una misa por el alma de los jóvenes, pero esta fue interrumpida por un empleado que llevaba una caja que había llegado por correo. El padre dejó él con miedo la abrió, encontrando en ella las manos, junto a una nota que decía, esta unión no podía ser, así que hice lo que tenía que hacer. Nadie entendió el significado de aquellas palabras, y aunque llevaron la evidencia con las autoridades, no encontraban pista alguna del culpable. Unas semanas más tarde, los familiares comenzaron a tener pesadillas, en donde unas caras deformes les decían que ya no buscaran más, y que mejor se fueran de ahí o les pasaría lo mismo. Los familiares aterrados por el infierno que estaban viviendo, movieron influencias para cerrar el caso, y se fueron de ahí para no volver jamás. Por supuesto, esta historia dio pie a muchos rumores, algunos creían que el culpable había sido algún enemigo de la familia, otros pensaban que fue un exnovio despechado de Mónica, pues de soltera tenía la reputación de andar con muchos chicos. Aunque la historia que más se contaba era la de un pacto con el diablo, pues amistades cercanas decían que Mónica había hecho un pacto, en el que había pedido casarse con un hombre muy rico, y que por su lado Joel, también había hecho un pacto, en el que había pedido aumentar su fortuna considerablemente. Después de esto, la pareja se conocería, y al cabo de un año se estaban casando. Mónica se casaba con el hombre más rico del lugar, mientras que Joel con ese matrimonio triplicaría su fortuna, cumpliéndose de esta forma sus deseos, pero a un precio muy macabro. Desde aquel entonces la casa de Mónica quedó abandonada, y quienes pasan por ahí de noche, aseguran que de su interior se escuchan unos aterradores gritos, y aquellos aventureros que se atreven a entrar, se encuentran con una novia fantasma, que pide ayuda y grita de forma desesperada.